¿Por qué no es egoísta amarse a uno mismo? Quererse a uno mismo es elemental, pero muchas veces se nos ha enseñado a verlo como una señal de narcisismo o autoindulgencia. Sin embargo, no es egocentrismo ni narcisismo, sino una aceptación genuina de quiénes somos. A medida que crecemos, dejamos atrás esa inocente autoadmiración de la infancia y nos volcamos más hacia las demandas del exterior. Olvidándonos de lo que Rizzo denomina autoamor. Esta transformación suele dejar a la higiene mental en el olvido. La percepción que tenemos de nosotros mismos no es innata, sino que se construye sobre la base de experiencias y aprendizajes previos. Los calificativos que nos ponemos a nosotros mismos pueden limitar nuestras acciones y potencial. Una vez que estas creencias están arraigadas, cambiarlas es difícil. Pero no imposible. Una buena autoestima proporciona emociones positivas, eficiencia, mejores relaciones y autonomía. Walter Rizzo presenta los cuatro pilares de la autoestima. Autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? Autoimagen. ¿Qué opinión tienes de tu aspecto? Autorefuerzo. ¿En qué medida te premias y te gratificas? Y autoeficacia. ¿Cuánta confianza tienes en ti mismo? Cuando están en equilibrio, forman la base de un ser integral. Las ventajas de tener una buena autoestima pueden incluir un incremento de las emociones positivas, desempeñar las tareas cotidianas con mayor eficiencia, la capacidad de mejorar tus relaciones interpersonales. Encontrar el equilibrio ideal en tus relaciones. Mejorar tu independencia y autonomía. Cuida tu higiene mental tanto como cuidas tu higiene física. No se trata solo de lavarse los dientes o vestirse bien, sino también de alimentar pensamientos positivos y mantener una buena relación contigo mismo. Todos merecemos vivir experiencias que nos hagan crecer y ser felices. En los siguientes puntos clave, encontrarás los valiosos consejos que Walter Rizzo propone para aprender a mejorar tu salud mental y tu autoestima. Y de esta forma, llegar al punto donde amarte a ti mismo sea tan natural como respirar. El arte de apreciarse a uno mismo. Tener un garrote autocrítico invisible puede ser perjudicial para tu percepción de ti mismo. Muchos de nosotros somos víctimas de autocastigos y exigencias elevadas, dejándonos siempre insatisfechos con nuestros logros y más enfocados en nuestros errores. Nuestra autocrítica puede provenir de experiencias pasadas, educación o autosabotaje. Pero la clave está en construir un autoconcepto saludable, que se ajuste a nuestra forma de pensar, siendo menos duros con nosotros mismos y más flexibles ante nuestras imperfecciones y errores. No se trata de ser perfecto, sino de reconocer y celebrar nuestras pequeñas victorias en el camino de la vida. Para cuidar de tu autoconcepto y no lastimarte a ti mismo siendo tu crítico más implacable, Rizzo te aconseja lo siguiente. Flexibilidad. Evita el pensamiento dicotómico y busca matices en todas las situaciones. Revisión de metas. Establece objetivos alcanzables y disfruta de cada paso hacia ellos, pero sobre todo, regocíjate cuando los alcances. Enfócate en lo positivo. No te concentres solo en tus errores, porque eso le hará muchísimo daño a tu motivación para seguir persiguiendo tus metas. Céntrate en celebrar tus logros de igual manera. Autorrespeto. Trátate con amabilidad. Reconoce tus logros y mantente alejado de clasificaciones e insultos. Recuerda, la clave para un buen autoconcepto radica en tratar a tu yo interno con el mismo amor, paciencia y comprensión que tratarías a un buen amigo. Tus amigos no se tomarían muy bien que fueses grosero con ellos por equivocarse, ¿cierto? Es vital recordar que no es el error lo que cuenta, sino cómo reaccionamos y crecemos a partir de él. Ser tu propio abogado y no tu juez te permite avanzar hacia un autoconcepto más sano y equilibrado. La belleza está en el ojo del observador. ¿Desde cuándo ser hermoso se convirtió en una prioridad? Desde sus inicios, la humanidad ha venerado la belleza física, excluyendo cruelmente a quienes no se ajustan a los estándares convencionales. La despiadada realidad es que, aunque superficial, los juicios respecto a las personas hermosas tienden a ser más benévolos que los de aquellos que no entran en los estándares típicos de belleza. Sin embargo, la belleza no es un criterio universal. Nuestro entorno cercano moldea nuestra autoimagen y, frecuentemente, la percepción de uno mismo está plagada de distorsiones, llevando a algunas personas a sentirse menos atractivas de lo que son. Para muchos, la obsesión de la adolescencia se convierte en una etapa de autoescrutinio, en la que cualquier defecto se magnifica. Si la base de nuestra autoafirmación es la belleza física, nuestra autoimagen estará en problemas. A medida que pasan los años, se vuelve fundamental aceptar y apreciar nuestra apariencia y vivir con dignidad y orgullo. Lo que ves en el espejo es solo una parte de quién eres. La verdadera belleza radica en tu actitud, confianza y en cómo te sientes contigo mismo, más allá de los estándares externos. La belleza no es estática. Lo que considerábamos hermoso hace 50 años puede no serlo ahora, y lo que vemos hermoso hoy en día podría no serlo dentro de un par de décadas. Por ello, resulta crucial definir nuestra propia noción de belleza, sin dejarse influenciar por tendencias pasajeras para intentar encajar. Hallar tu propia identidad es el verdadero reto. Si te sientes bien contigo mismo, esa confianza se irradiará hacia los demás. La belleza es una actitud. Si te sientes guapo o guapa, lo eres, y eso transmitirás a los demás. Walter Rizzo No hay verdad absoluta en la belleza. Aprende a apreciar tus propias características. Acentúa lo que consideras que son tus mejores atributos y lo que más te encante de ti, en lugar de pensar tanto en tus mal llamados defectos. Recuerda que todos tenemos partes de nosotros mismos que no nos agradan. En lugar de perder la cabeza por ello, aprende a aceptarlas para que nadie te pueda lastimar usándolas en tu contra. Transformando tu vida con el hedonismo A lo largo de nuestra vida, solemos preocuparnos más por los otros que por nosotros mismos. Ya sea por ocuparnos de nuestros hijos, pareja o trabajo, relegamos el darnos un tiempo para disfrutar de la naturaleza y de pequeños momentos placenteros y de tranquilidad. Estamos programados para postergar el placer, creyendo que debemos ser siempre productivos. Dicha obsesión por la productividad puede conducirnos a la ansiedad, la insensibilidad y la inestabilidad emocional. El hedonismo, una filosofía que promueve el disfrute y bienestar, nos enseña a sacar provecho de las cosas que nos rodean. A detenernos a oler las flores, por decirlo de alguna manera. Una persona con una mentalidad hedonista no evita los problemas diarios, sino que busca sinceramente lo que la hace feliz y trabaja duro para conseguirlo. Por otro lado, aquellos que reprimen constantemente sus emociones, ya sea por miedo al que dirán o a permitir que sus sentimientos saquen lo peor de ellos, se encaminan hacia una vida llena de restricciones emocionales e insatisfacción. Las personas que aceptan completamente las cosas que disfrutan pueden sentirse genuinamente libres. La exploración y curiosidad son elementos clave para el desarrollo emocional e intelectual. De hecho, salir de nuestra zona de confort y buscar la felicidad activamente es el camino más directo para una vida más placentera, pero eso no quiere decir que sea el más fácil. Muchos de nosotros nos encontramos atrapados en la rutina y olvidamos la importancia de tantear y descubrir nuevas experiencias. Además, es de suma importancia aprender a celebrarse y felicitarse a uno mismo. Nuestro diálogo interno suele reflejar cómo nos sentimos y cómo nos lleva a actuar. Es muy importante que reconozcamos nuestros logros, no importa lo pequeños que sean, y premiarnos por ello. El mundo no te debe ningún reconocimiento. Quererte y autoelogiarte es algo que depende completamente de ti y es una necesidad vital para la salud mental. ¿Sabías que…? El término hedonismo se deriva de la palabra griega hedone, que significa placer. Aunque a menudo se asocia con la búsqueda del placer inmediato, también hay formas de hedonismo filosófico que promueven la búsqueda de placeres más duraderos y elevados. ¡Háblate bonito y date un gusto! Este punto clave sirve de complemento al anterior, teniendo en consideración lo que sabemos del hedonismo y del autoelogio. Debemos ser conscientes de que vivimos en una era en la que la autoexigencia puede superarnos. A menudo nos olvidamos de tener más respeto por el esfuerzo que ponemos a diario. Nos enfrentamos a diálogos internos que, con frecuencia, son crueles y desmotivadores. Pero hay una buena noticia, la autoexpresión positiva, desde un simple autoelogio hasta darte un pequeño capricho. Estas acciones pueden hacer maravillas a tu salud mental. El autoelogio implica un proceso de toma de conciencia sobre cómo reaccionas ante los resultados de tus decisiones. Te animo a felicitarte por lo que quieras. Independientemente de la naturaleza de tu logro, sea algo pequeño como probar una nueva receta, o algo monumental como terminar un gran proyecto en tu trabajo, no dudes en felicitarte. No obstante, recuerda ser moderado. Como todo en la vida, la clave está en el equilibrio. Procura no autoelogiarte de manera indiscriminada. Es decir, no lo hagas compulsivamente para no desgastar su poder motivador ni caer en el egocentrismo. Por otra parte, también tenemos la autorrecompensa. ¿Cuántos de nosotros mantenemos cosas que ya no necesitamos por culpa o nostalgia? ¿O evitamos darnos pequeños gustos porque nos sentimos derrochadores y creemos que deberíamos estar ahorrando? La cultura del ahorro extremo puede convertirse en un problema. No lo malentiendas, ahorrar es bueno, pero no cuando se convierte en una obsesión. El dinero debería ser una herramienta para vivir y no el objetivo principal. Úsalo para adquirir esas cosas que mereces sin llegar al despilfarro. La vida ya de por sí puede llegar a ser cruel como para que seas duro contigo mismo. Aprende a recompensarte por tus esfuerzos y has de apreciarte a ti mismo un hábito. Walter Rizzo también aconseja evitar caer en los cultos represivos que inhiben la autorrecompensa. Ya sea racionalizar en exceso, inhibir tu capacidad de innovar o exagerar a la hora de ejercer el autocontrol. Encuentra un equilibrio que permita el autoelogio y la autorrecompensa, pues estos son los dos componentes del tercer pilar, el autorrefuerzo. El autorrefuerzo funciona como mecanismo de formación de hábitos. Tienes un comportamiento o una actividad que quieres repetir con frecuencia. Lo practicas conscientemente y luego, para consolidarlo, te premias a ti mismo con algo que te guste. Podemos conseguir un mayor respeto y amor por nosotros mismos con el autorrefuerzo, afrontando adversidades con el poder de la autoeficacia. La autoeficacia no es un término común en las charlas del día a día, pero es un pilar de nuestro bienestar y salud emocional. Esencialmente, C trata de la confianza que tenemos en nuestra capacidad para alcanzar los resultados deseados. Es como tener ese empujón que te hace pensar y decirte a ti mismo, ¡Vamos, tú puedes! Mientras que una baja autoeficacia es ese lastre que murmura, ¿Para qué intentarlo? No soy capaz. ¿Qué te desanima a seguir probando? La buena noticia es que, aunque la autoeficacia pueda verse amenazada por estos malos pensamientos, no es algo inmutable. A través de la reflexión y el esfuerzo consciente, podemos fortalecerla y hacer que sea más dominante sobre los pensamientos negativos provocados por una baja autoeficacia. Por ejemplo, modifica tu diálogo interno y practica lo que el autor denomina Memoria Positiva, que consiste en tomar unos minutos al día para meditar y recordar todos esos buenos momentos que has vivido y las ocasiones en las que te has sentido victorioso. Descubrirás que hay mucha información positiva sobre ti mismo que habías olvidado y aprenderás a saborear el pasado reviviendo sus aspectos agradables. Debes tener en cuenta que nuestra percepción de autoeficacia No solo influye en cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también en cómo enfrentamos las adversidades, cómo interactuamos con el mundo y cuánto podemos lograr. Alguien con baja autoeficacia va a tener miedo de intentarlo siquiera antes de empezar, mientras que alguien que la tenga lo suficientemente reforzada estará listo para comerse el mundo. Recuerda, la autoeficacia es como un músculo. Necesita ejercitarse. Nuestra perspectiva de la vida no es inamovible. Si bien es verdad que los eventos de nuestra infancia y adolescencia nos moldean, no estamos destinados a sufrir. Podemos elegir construir nuestra historia de forma activa y cambiar cómo procesamos la información. Si atribuyes todo al exterior, ya sea el éxito o el fracaso, sentirás que no tienes el control. Lo mismo ocurrirá si te planteas objetivos demasiado exigentes. Es mejor cuidarse de las expectativas desproporcionadas. El truco está en ser realista. Reconoce tus habilidades actuales y asume la responsabilidad de tus fallos. Nuestra mente podrá tener la tendencia peculiar de centrarse en lo negativo, pero una vez que pongas en práctica lo que has aprendido, verás cómo tu nueva forma de entender la realidad surge con facilidad y espontaneidad. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt En un mundo que a menudo nos lleva a sacrificar nuestro amor propio en favor de las expectativas de otros, la sabiduría de Walter Rizzo brilla como una guía indispensable hacia una vida más saludable y plena. A través de sus cuatro pilares de la autoestima, nos recuerda la importancia de valorarnos a nosotros mismos y a nutrir nuestra higiene mental tanto como nuestra higiene física. Una de las lecciones principales que debemos resaltar de este resumen es que amarse a uno mismo no es un acto egoísta ni narcisista, sino una declaración de valentía en pro de nuestra integridad y bienestar. Ahora tenemos la tarea de flexibilizar nuestro autoconcepto, celebrar nuestra autoimagen, fomentar el autorrefuerzo y fortalecer nuestra autoeficacia. Recuerda que enamorarte de ti mismo es un proceso continuo y estos consejos te ayudarán a vivir una vida más plena y satisfactoria. ¡Empieza desde hoy!